Arranca los competidores de la primera competencia, la partida es algo mala para el 7, Barco de Sueños, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Doc Rock a tomar la punta, ataca a Glaston Beauty, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el exemplar Believe on Rock and Roll, luego trata de meterse por la parte externa Warren Roses, hace lo propio por la parte interna el número 2, el caballo Solar Shell, más atrás viene apareciendo el 4, Class Wizard, junto a él aparece el 10 por fuera Epic Ride, dejando los últimos lugares al 6-5 Parade, junto al 1, West Virginia Boy y el caballo Barco de Sueños está en el último lugar, 22-1 el primer cuarto de milla, domina Believe in Rock and Roll, la presión de Doc Rock por el centro y por fuera el caballo Glaston Beauty, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, es la primera competencia de la tarde, Believe in Rock and Roll, se mantiene en la punta, ataca a Solar Shell, pegadito a la balanda y viene volando Warren Roses, por fuera Warren Roses contra el puntero, está desplazando el 9, se va a la punta, Warren Roses está adelante, atropea en el 4, Class Wizard por la parte central, de la cancha, Class Wizard contra el 9 que se defiende, domina Warren Roses que intenta sorprender a Class Wizard para el segundo, pero tarde, les ganó el 9, Warren Roses, en el segundo, Class Wizard, tercero, Solar Shield.